Friaremos estos pimientos en esta saltea Con truco En el aceite caliente ponemos los pimientos a freír A pocos fuegos Durante mucho tiempo Hay que freírlo despacio Que no se quime la piel Que quede frito Porque tiene unos pinchos Que esos son Son aves génicos Hay algunas personas que se le pinchan en el estómago Y no le dejan hacer la digestión Y otros Que esos Alergénicos son los que le hacen hacer la digestión Y Dan muy buen gusto a todas las comidas El pimiento Lo que hay Por un bando y por el otro Quien los adora y quien los odia Nosotros lo vamos a hacer Para acompañarlo Y le echaremos Una pesquita de sal Y lo vamos dando vuelta Están dando vuelta Para que no se queden Están dando vuelta Y le echaremos Y le echaremos Y le echaremos Y aquí aún tiene que quemarse más la piel para sacar todos los pieles, todos los alefénicos. ¿Veis cómo cambia de color? Aún le falta. El secreto de los pimientos de petillo son que el piquillo se hace muy suavemente, frito con sal. En el próximo vídeo haremos una serie de condimentos, para que lo conozcan todos los que van a usarlo.